Hola amigos de YouTube, pues estamos con un nuevo video para el canal chicos Y en esta ocasión, Konami, pero que me estás contando Este video lo tuve que haber hecho ayer, pero, bueno, bueno, más vale tarde que nunca Dios mío, o sea, analicemos las cosas chicos, analicemos Dos actualizaciones en una semana, porque la actualización pasada fue el miércoles Y mañana va a haber otra actualización Seguramente para arreglar ciertos errores, recordemos que lograron entrar Bueno, yo puse un video a hackeo, ¿con qué me refiero a eso? ¿Qué me refiero a eso? Bueno, que lograron, pues, burlar la seguridad de Konami Aprovechando las ofertas que habían de monedas MyClub Y pues, robaron miles de monedas La verdad, el que robó, no sé si se salió con la suya Por eso Konami desactivó las monedas La verdad, no sé en qué quedaron No sé en qué quedaron Pero si las desactivaron, obviamente se dieron cuenta, pues, cuál fue la cuenta Que, pues, estaba jalando monedas de MyClub ilegalmente Eso es dinero para ellos O sea, ustedes pensando otras cosas, no O sea, lo que le pasó a Konami fue fuerte O sea, robar monedas de MyClub O sea, estamos hablando de dinero de por medio ya Se vieron obligados, o sea, esa fue una gran medida Que ellos tomaron Desactivar las monedas de todos Todos, de los miles de usuarios Que tenemos la cuenta de PES Mobile ¿Tú piensas que eso fue cosita del otro mundo? Pues, no Se vieron obligados a desactivar todas las monedas de MyClub Para que la persona, o las personas que estaban robando las monedas Pues, no se empezaran a comprar Representantes O sea, gastarse las monedas una vez que ya estaban en sus cuentas La verdad, no sé si burlaron la seguridad De esta de las promociones de las monedas La verdad, no sé cómo lo hicieron, la verdad Pero bueno La verdad, no sé si es que van a meter cositas más Acerca de los momentos icónicos Esos jugadores Que, madre mía Madre mía Según se filtran todo Están filtrando de que Estos jugadores Tendrán media chetadísima Más de 100 Estamos hablando de 108 105, 106 Se está filtrando Yo la verdad, no No tengo ni la mínima idea O sea Se refiere a que, digamos La media va a llegar como a 99 97, 100 Pero si tú pones el escudo Del equipo que ese jugador militaba Ronaldinho, por ejemplo Se supone que tú pones al Barcelona Y ha sacado ese Ronaldinho chetadísimo Le va a aumentar la media 108 La verdad, no sé si es que Es Clip Bay La verdad, no sé si es Información 100% real La que están dando Es que se ha filtrado En bastantes sitios En bastantes sitios Que se supone que ellos Se dedican a A estar jalando La información de Konami Y han publicado eso De media 108 106 La verdad No sé Hasta verlo Como dicen No, el dicho Hasta ver No creer Así que pues Nada Así que ustedes ya tienen que tener en cuenta De que se está filtrando bastante La verdad No sé si es real Es fate Con fate Me refiero a falso De que jugadores De momentos icónicos De esos momentos estelares Momentos estelar Se vienen Pero chetadísimos La verdad Hay que esperar Ok Pero bueno Sigamos A lo que venimos Actualización Y al final Pues te dicen Además Como muestra de agradecimiento O sea Oigan Oigan Además Como muestra de agradecimiento Por tu fidelidad Recibirás un representante especial Black Ball Un balón negro Si descargas La versión 4.3.1 Antes de las 1.59 UTC Del 16 de marzo Quería recordar algo Que Por ejemplo Me pasó a mi En esta actualización 4.3.0 Era esa versión No Bueno El punto es ese Yo estaba pues Esperando la actualización Nomás que saliera Pues me lanzó Un tipo de error O sea No me lanzó un error De que no la pudiera descargar Descargar Sino que me lanzó El error Que tenía que descargar Todo el juego Otra vez Lo cual no tendría que haber De hecho No Tenía que haber sido así Sino que Pues Nada más Mostrármelos 119 MB Que empezaba la actualización Y actualizarlo No descargarme El juego otra vez Y eso me pasó Por Por Estar Atento Esperando Ser una de las primeras Personas en actualizar El juego Así que Para la próxima O sea Para mañana No lo voy a actualizar A lo más que salga La actualización Se los recomiendo Actualizarlo Hasta el día siguiente Recuerden que La actualización Sale El mañana Horas de la noche Muy noche Ustedes duerman Super bien Reciban la información De que Las cosas que vienen Que nuevos momentos Estelares Momento estelar Momentos icónicos Van a salir Si es que sale Pero no actualicen No quiero que les vaya A pasar el mismo error Que me pasó a mi Me descarga Otra vez el juego Cuando solo me Tenía que haber actualizado Los 119 MB Que no es nada Así que Les recomiendo Que mejor actualicen El juego Hasta el jueves Hasta el jueves Por la mañana Y o sea Hay que esperar Que esto se normalice Y también Recomiendo Tener bastante espacio Para que después Cuando estén actualizando El juego No les lance el error De que no tiene Suficiente espacio De que Lo sentimos Pero un error Que no se que Por favor Tengan espacio Mínimo unos 4.5 GB De almacenamiento interno Libres No tarjeta SD Se lo vuelvo a recordar La tarjeta SD No tiene nada que ver Con la aplicación Del PESMOVIL Todo esto Pues queda guardado En la tarjeta De almacenamiento interno No SD Así que Ok Ok Le damos click A ver si nos sale Otro anuncio Bueno Ellos no recuerdan Ellos saben Ellos saben De que En algún dado caso No tienes espacio Te ves obligado A desinstalar el juego Tienes que Pues borrarlo Y volver a descargarlo Otra vez Pues como no tenias Espacio para actualizarlo Te ves obligado A desinstalarlo Y volver a instalar Y en ese proceso Si tu no tienes guardado Los datos Se te borra el juego Se te borra tu progreso Ok Si tenias cuenta Chetadísima Se te borra Ellos pues O sea No es cosa de otro mundo Aquí te lo explican Pues primero Tienes que tener Un correo electrónico ¿No? Al cual tu quieras Vincularlo Puede ser tu correo De gmail Eso es más fácil Y luego pues Seguir aquí Cada paso Que ellos te explican Hasta te dicen Como recompensa Por vincular Tener tu cuenta guardada Te van a dar 250 monedas De my club O sea Que quieres Hasta ellos mismos Te están dando monedas Ve a extras Asistencia Vincular datos Vincula tus datos Ya Si quieres saber más Sobre vincular Migrar tus datos Ve a extras Asistencia Contacto Migración de datos O sea chicos Esto no es cosa De otro mundo La verdad Yo nunca me he tomado La molestia De hacer un video De esto De como guardar Tu progreso Porque o sea Yo lo siento Fácil Pan comido Y hasta ellos mismos Te lo explican Pero bueno Aquí es donde yo siento Que algunas personas Burlaron La seguridad De Konami En esa cosa De la oferta De monedas Bueno Como recompensa No Por ese error De que se quiebran Las monedas Regalaron 10 mil De GP Todo el mundo De saber esto Esto pasó ayer Ok Imagínense 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 Aún no he jugado Estos dos eventos Por favor Jugar Este evento ¿Por qué Frenan? ¿Por qué hay que jugar? Porque te van a dar Monedas de MyCruz Ahí ves Mi queridísimo amigo PuntosTour Lo máximo Lo máximo Que puedes acumular Son las 5500 PuntosTour De puntosTour Ahí están Si eres nivel básico En el online En el match day Del online Pues te dan 30 monedas Intermedio 45 Y ya si eres un Un puto crack Un experto 60 monedas De MyCruz 20 20 En total Son 100 monedas De MyCruz Y en este También O sea Estamos recibiendo 200 monedas De MyCruz Así que ¿Qué estás esperando Mi amigo? Juega esto Juega esto Que son 200 monedas De MyCruz Debes de jugarlo Debes de jugarlo Pues para Para los representantes Que se vengan ¿No? Los players Of the world Quieres tirar En los momentos Iconicos Quieres Digamos Que se yo Tienes una gran suerte Y a la primera Tirada De los momentos Iconicos Te llega Te llega A salir Un jugador De Destacado De leyendas De momento Iconico Bueno Hay que decirle Momento Iconico ¿Cómo? ¿Cómo hay que llamar Esos jugadores? Momentos Iconicos Destacados ¿Por qué? O sea Están chetadísimos ¿Cómo hay que llamarlos? Por favor Se los leo En la cajita En los comentarios Ok La verdad Creo que Solo tiraría Una vez Eh Haría directo De esto ¿Qué opinan? Haciendo tirada De esto La verdad Que yo Por el único El único Que yo fuera Fuera por Nabri El único Nabri Sería el único Jugador Por el que yo Fuera Pero bueno Así que Nada chicos Pues espero que Me regales Tu pulgar arriba Espero que este video Pues Te haya ayudado En algo Y Pues nada Alistarnos Para la actualización De que Madre mía Konami Madre mía Dos Dos Actualizaciones En una Semana O sea Como les digo No sé No sé Si es para Arreglar Pues Su Fallo En eso De que Pues estaban Robando monedas O no sé Si es porque Se les olvidó Meter algunos Jugadores Iconicos Se supone He visto Varias Filtraciones Que dicen Que mañana Se viene Kaka No sé La verdad No sé La verdad Ya no sé Ya no sé Que creer Ya no confío En mí mismo O sea Ya perdí La confianza En mí En mí mismo Eh Ok Pues Nada chicos Hay un millón De GP aquí No Que hay que hacer Con eso Esperamos No Los Bugs Draw Bugs Draw Que se vengan En el futuro No Imagínense Que Konami Se les Zafia El tornillo Y diga Bueno Vamos a meter Dos momentos Iconicos Dos momentos Estelar Estelar Dos momentos Estelar En forma De gastarlo Con GP Todo el mundo Loco Por querer La sacar Así que Pues nada Yo me despido Y nos vemos Hasta la próxima En un siguiente video Chao